Tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí Pensando en ti, pensando en ti Como ahora pienso La vida es bella y ya verás Como a pesar de los pesares Tendrás amigos, tendrás amor Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno y uno Son como polvo, no son nada Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí Pensando en ti, pensando en ti Como ahora pienso Nunca te entregues, ni te apartes Junto al camino Nunca digas No puedo más, no puedo más No puedo más, no puedo más Y aquí me quedo Y aquí me quedo La vida es bella y ya verás Como a pesar de los pesares Tendrás amigos, tendrás amigos Tendrás amigos, tendrás amor Como ahora pienso Como ahora pienso Pero tú siempre acuérdate De lo que un día De lo que un día yo escribí Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Como ahora pienso Pensando en ti 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 Pensando en ti